Me obsesionan las conexiones y, por ejemplo, hay una conexión entre la salud de la humanidad, la salud de las personas y la salud de los ecosistemas, la salud del medio ambiente. Hay una conexión muy estrecha. Normalmente se aplica una regla que funciona muy bien, que es que lo que le va bien al medio ambiente también nos va bien a nosotros y viceversa. ¿Qué quiere decir? Tanto en la dieta de lo que comemos como en la composición atmosférica de lo que respiramos, las cosas que van bien a nuestros pulmones, a nuestro sistema digestivo, también le van bien al planeta. Lo digo como una forma genérica de, ante la duda, ¿qué opción tomar? Pues piensa en aquello que es saludable y será saludable para más de los niños.